Hola a todos, estamos aquí de nuevo. Como saben, este mes de julio es el mes de minorías en lo que es la salud mental y hemos traído diferentes organizaciones que han estado hablando con nosotros de servicios que ellos ofrecen a personas que viven con alguna condición mental. Entonces, el día de hoy tenemos a Jackie de Classy Delaware, que está en un programa de leyes. Entonces, hola, primero bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias Jackie, gracias por tenerme. Claro que sí, este, quisiera que empezaras con compartir un poquito de lo que tú haces y la organización por la que tú trabajas. Claro, so, mucho gusto. So, yo soy una asistente legal parte de Classy, soy la asistente legal en el programa de Disabilities Law Program o el programa de legal para discapacitados. Entonces, Classy en general es un bufete de abogados sin fines de lucro, solo que hacemos es que proveemos ayuda legal gratuitamente a la comunidad. El programa de legal en el que yo trabajo es parte de Classy, pero Classy tiene muchos programas legales diferentes de migración, para ancianos, beneficios públicos, víctimas, creo que también. Sí, víctimas de tráfico. So, tenemos muchos diferentes programas. El que yo le voy a hablar hoy específico a personas con discapacidades. Perfecto. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo es que alguien puede recibir servicios legales con Classy? ¿Quién califica? So, para el programa de nosotros específico, todo el mundo que tenga una discapacidad califica, sean papás, niños, adultos, ancianos, lo que sea, califican con que tengan una discapacidad. Y no importa, por ejemplo, a lo mejor habrá alguien en la comunidad hispana que diga, ¿importa mi estatus legal o aún puedo recibir servicios? Sí, aún pueden recibir servicios. No tenemos ninguna barrera con el estatus, no hay ninguna barrera financiera. La única barrera es que necesitan tener una discapacidad. Y qué bueno, porque muchas personas a veces piensan, ah, no, por tal razón creo que no puedo recibir esos servicios. Entonces, es bueno que la comunidad sepa que sí puede. Y, por ejemplo, ¿qué expectativa puede tener una persona, por ejemplo, llegar a la oficina y pedir servicios, hablar por teléfono, hacer una cita? ¿Qué es lo que, cuál es la expectativa que debería de tener la comunidad cuando buscan servicios? So, usualmente, antes de COVID, diría que pueden ir a la oficina y solicitar servicios. La manera en que funciona para nosotros es que las secretarias que tenemos al frente cogerían toda su información demográfica y también cogerían un poquito de información sobre qué es el problema. Ya después hablarían conmigo y yo lo que voy a hacer es agarrar más información a fondo, más específica. Y entonces, si es algo que yo pueda solucionar o ayudarlo con el problema, yo lo hago directamente. Si es algo donde hay que involucrar un abogado, pues se le pasa la información al abogado y ya después se le habla para atrás. Y tenemos diferentes tipos de ayuda. So, podemos ayudar con información, referirlo a otra organización, podemos hacerle representación directa. Y también tenemos asistencia técnica que se le prohíbe a personas cuando están trabajando con un profesional, si el profesional tiene alguna pregunta sobre el caso. Y también hacemos mucho trabajo sistémico, abogando por leyes, estatus, regulaciones que impacten a la comunidad con discapacidades. Muy bueno. Ya para ayudar, mejorar con leyes. Qué bueno. Entonces, ahorita lo mejor, y me imagino que por la pandemia también es mejor, no todos están en la oficina y cosas así. Entonces, hablar y hacer, hablar y preguntar por una cita para recibir servicios. Correcto. Eso sería la manera más fácil ahora. Y en tu opinión, es una pregunta, algo que tú y yo hablamos antes del día de hoy, era de que sí has tenido familias hispanas o personas hispanas que han buscado ayuda, pero a lo mejor no lo suficiente, porque sabemos que hay una necesidad, ¿verdad? Entonces, en tu opinión, ¿por qué piensas que las personas hispanas a veces no buscan por servicios legales? Pues la primera diría no saber, no saber y el temor de ser rechazado o de no tener a alguien que le dé continuación. Y la segunda creo que es el estigma que hay, especialmente en nuestra cultura y no la discapacidad, igual como los trastornos mentales no se pintan lindo en nuestra cultura. Y parte también pienso yo que es la confianza, tener confianza de que llames, que alguien te conteste, que te ayuden, o si te dicen, te voy a referir a tal lugar, que ese lugar conteste y que tenga alguien que hable español, que te vaya a entender, que te vaya a querer ayudar. Yo pienso que eso es donde hay, donde se encuentra que hay más trabajo y es una barrera para nuestras familias. Sí. Y, ¿sabes? Por eso me gusta bastante esta iniciativa de este mes, que le estamos dando una cara a personas que están trabajando en esta organización. Entonces, ahora pueden decir, oh, Jackie, a lo mejor ella me puede ayudar, ella trabaja allí. Y yo, ella dijo que sí, o sea, sí puedo buscar esos servicios. Y pienso que eso va a traer a lo mejor, eso a lo mejor, yo espero que eso ayude, esa barrera de no conocemos a nadie, no sabemos quién trabaja allí. Y a veces cuando tenemos un nombre, en este caso aún estamos compartiendo tu email de trabajo para que pueda haber más conexiones con nuestra comunidad hispana. Bueno, sabemos que estamos hablando de lo que es trastornos y condiciones mentales. Y me gustaría ver si tú pudieras a lo mejor compartir algún ejemplo de casos que ha tomado Classy. Así las personas a lo mejor, porque a lo mejor han de decir, ¿y qué tipo de ayuda pudiera darle a una persona con un trastorno mental? Y entonces, ¿hay un ejemplo que tú nos puedes dar? Claro, I mean, hay varios ejemplos. Obviamente no puedo ser muy específica. Claro. Pero nosotros nos ayudamos cuando, por ejemplo, si necesitas buscar servicios, necesitas conectarte con servicios en la comunidad, podemos hacer eso. Si tienes un hijo o hija que la escuela está diciendo, mira, por su comportamiento, no podemos ayudarlo, por X razón lo están tratando de sacar de la escuela o está teniendo problemas en la escuela en acceder a su educación, podemos ayudar con eso. También ayudamos a guiarte a donde tengas que ir, si necesitas solicitar ayuda, si quieres llenar una queja, si quieres saber cuáles son tus opciones, nosotros ayudamos con eso. Y básicamente ayudamos con todo porque tenemos un grant que es específico a la salud mental y a trastornos mentales. So, miramos todo, lo que es la educación, vivienda, si tienes problemas con seguro social. So, todo, yo diría que la única diferencia es el nivel de representación que le daríamos si llama. So, dependiendo del problema que usted tenga, va a depender mucho del tipo de representación que se le dé. Oh, wow. Eso es bueno. Me gusta, me gusta porque a veces pienso que papás, por ejemplo, se encuentran en situaciones donde sienten que no hay justicia en situaciones. Cuando hablamos de lo que es condiciones mentales, a veces puede ser que un hijo esté siendo rebelde y por tal razón están teniendo problemas en la escuela y los quieren sacar. Entonces, como papá, a lo mejor no sabes a quién hablar. O sea, no es justo, ¿verdad? Porque él tiene esta condición, le está afectando su escuela y lo quieren sacar. Entonces, es increíble, es importante tener a alguien que abogue por ellos como FASI. So, eso es increíble. Bueno, ¿hay algo más que nos quieras compartir sobre el programa en el que tú trabajas en FASI? Bueno, pues más que todo, nada más le diría que si alguien, si un individuo o una familia necesita ayuda, que llamen. Como dije, nuestros servicios son gratuitos, no le vamos a cobrar si habla para hacer una cita y van a tener la oportunidad de hablar con nosotros. Y si es algo con lo que no lo podemos ayudar, yo siempre trato de conectar a familias con algún otro recurso donde lo puedan ayudar. Porque, como saben, hay muchos recursos en Delaware. Lamentablemente no podemos coger todos los casos que vienen porque sí tenemos mandatos que tenemos que seguir y no todos los casos caen en eso. Pero siempre tratamos de referir a una persona o darle información para que ellos puedan abogar por sí mismos. Entonces, lo único que diría es llama, no pierde nada. Eso es bueno. Bueno, Jackie, muchas gracias. Y sí, ahora tienen tu cara, tienen tu email. Saben que te pueden ir a buscar, perdón. Espero que mucha gente vaya a hacerte muchas preguntas. Pero sí, lo importante es hacer la pregunta. Y como dices tú, no se va a cobrar. Entonces, aunque digas, ¿será que esto va a calificar o no va a calificar? O sea, ustedes háblenle, pregunten y les van a poder dar dirección. Bueno, Jackie, muchas gracias por compartir con nosotros. Y este será nuestro último video del mes de julio. Esperemos, pero aún en el futuro, es seguir hablando con personas así como Jackie, que está trabajando en la comunidad para personas que están viviendo con trastornos mentales. Entonces, muchas gracias y que tengan un día increíble.